Es una dedicación de parte de Jair Santana para Lucero, su niña de R. Sana Como decirte lo que seguro ya sabes que desde que apareciste tú misma me transformaste Si sacaste la otra parte que tanto desconocía Por un lado soy tu ángel, por el otro se podría llegar un poco más lejos que de un simple buen amigo Te podría dar consejos, un ejemplo, anda conmigo Y te doy todo el cariño que tú misma has despertado Me transformaría en tu niño pa' mi niña que a mi lado que me digan enculado Estoy en uso de razón, de lo que siento de gran paso Aunque sea más la emoción que me grita el corazón Que mi vida eres tú Como canción del dragón Que mi vida eres tú Oyes, quiero mostrarte lo que sale de mi pecho Permíteme enamorarte sin palabras con los hechos Que sepas cuánto te quiero Es que tú me gustas Porque sacaste lo bueno alejándome de dudas Quiero que sepas desde ahora es tan distinto La cabeza me da vueltas y hasta siento mis latidos Y si anduvieras conmigo te cumpliría tus deseos Palucero con cariño quien te mira hasta los sueños Quiero que sepas desde ahora es tan distinto La cabeza me da vueltas y hasta siento mis latidos Y si anduvieras conmigo te cumpliría tus deseos Palucero con cariño quien te mira hasta los sueños Y aseguro el mundo como si fuera poco, contigo me auto descubro por mirarme en esos ojos tan hermosos Y seguro tú ni en cuenta que podrían pasar mil osos por despertar tu conciencia Como tú para mí eres muy especial, yo quiero saber si al fin conmigo quieres andar Que me muero por besar esa linda boquita y llevarte a pasear para donde me digan Ganarte cada día y cumplir tu deseo, solo estate que pidas aquí tienes al genio que te quiere en silencio Desde el primer día si te robara un beso tú ya lo entenderías Quiero que sepas desde ahora es tan distinto, la cabeza me da vueltas y hasta siento mis latidos Y si anduvieras conmigo te cumpliría tus deseos, palucero con cariño quien te mira hasta los sueños Quiero que sepas desde ahora es tan distinto, la cabeza me da vueltas y hasta siento mis latidos Y si anduvieras conmigo te cumpliría tus deseos, palucero con cariño quien te mira hasta los sueños ¡Gracias!